Muy buenas a todos gente, aquí Bernie y bienvenidos a mi canal de Excalibur HD que estamos aquí en Nuevo Biomante FIFA 15 y estoy aquí con Tony en llamada Hola, muy buenas Y bueno, ya sabéis que muchas veces grabo con Tony o bien o estoy grabando pack and play o grabo duelo de cracks o duelo de champions, etc, etc y esta vez vamos a hacer un duelo de cracks se trata entre yo en mi plantilla el duelo va a ser entre Robin Van Persie lo tenemos aquí en plantilla y por otro lado el rival de Van Persie en este duelo de cracks es nada más y nada menos que Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic son dos jugadores que más o menos más o menos, ya sabéis que siempre cambia la cosa son un poco parecidos en los atributos sí que es verdad que Ibrahimovic, vamos a ver la carta de Van Persie tiene 74 de ritmo, 90 de tiro, 83 de regate, 82 de pase tiene 4 de filigenas, 4 de pierna mala Ibrahimovic tiene un poco más de ritmo, quizás un pelín más de tiro pero bueno, dentro de lo que cabe son jugadores un poco parecidos aunque bueno, evidentemente si tenemos que elegir entre uno y otro me quedo con Ibrahimovic, evidentemente, está clarísimo pero bueno, vamos a ver quién gana este duelo de cracks una plantilla sí que he hecho así de la Barclay más o menos competitiva, he puesto dos jugadores del Manchester en ataque con Di María, bueno, Rooney, etc, etc para tener un poco más de química con Van Persie más Perfect Link y nada, vamos a invitar a... ya sabéis que son dos partidos el mejor de dos partidos que saquen más nota se lleva el duelo y nada, vamos allá, vamos a invitar a Toni y vamos a darle caña a este partido, este duelo de cracks entre Robin Van Persie y Zlatan Ibrahimovic bueno, vamos allá, vamos a ver el equipo que saca Toni con este duelo de cracks de Van Persie vs Zlatan Ibrahimovic y ojo, una serie, bueno, en League One, ¿no? hay muy bastante top con Cavani de MCO con Lucas Moura, con Lavecci, Joe Mutinho que es muy bueno, tiene a Uriere, es el Siv, ¿no? sí, el Siv con Rufier If, también puede ser y bueno, bueno, vamos a ver qué tal ojo, que está bebiendo en el Estadio Nether y vamos a ver quién gana este duelo de cracks ya sabéis que solo podemos marcar o dar asistencias con con nuestros jugadores con los jugadores protagonistas de este duelo de cracks si marcamos con otro jugador no sería válido ojo Zlatan, ojo Zlatan fallo y gol vaya fallo de la defensa se adelanta Zlatan Ibrahimovic en este duelo de cracks bueno, vaya fallo de la defensa había cortado, pero sí, sí, rechace típico de FIFA, ¿no? de cortarse el balón y se la vuelve a llevar el rival, pero bueno se adelanta Ibrahimovic o sea que Van Persie ya puede espabilar ojo Van Persie ojo Van Persie, Robin vamos Robin pues que es muy lento vaya penalti que le han hecho a Robin Van Persie que de lo lento que es provoca penaltis le falta ese ritmo se apunta de ritmo que tiene 74 solamente encima lo tengo con halcón no tengo con cazador no le voy a poner carta de cazador a Van Persie, tío si jugase con él habitualmente pero no fijaros penalti, claro como le derriba a Thiago Silva pero ha sido pro eso porque de lo al tardar tanto, ¿no? el lanzar, pues lo que tiene vamos a ver Van Persie a ver si marca transforma el penalti vamos a ver Van Persie y marca empate a uno gol de Van Persie de penalti bueno, la verdad es que no me mola marcar de penalti mola que sean goles normales pero bueno de penalti de penalti Van Persie empate a uno pero bueno penalti provocado por el mismo propio jugador hubiese provocado otro bueno hubiese dado más el Sida pero la ha provocado el mismo o sea que bueno vamos Van Persie uff ojo madre mía vaya fail vaya fail disparo con Van Persie ahí como como que no quiere la cosa y vaya comida bueno tío este gol este gol es de polla tío que hace el portero digo que no puede ser que entre tío que se va fuera a la parte del portero pero fijaros lo que ha hecho el tira de Van Persie porque tiene se ha acomodado con su pierna zurda su pierna izquierda el portero ya no juega mal y ha rebotado David Luiz ha hecho una parábola extraña el balón y se va a portería y el portero no sé que coño estaba mirando es que sol no había en el campo o sea en las custas del sol no me vale y vaya fail lo que no sé si le han dado gol a Van Persie tío se le han dado pues vaya gol de polla de Van Persie ojo Ibra vamos a ver Zlatan Parada Parada de Johar a punto de marcar y lo rechacen no hubiese valido el gol de Lucas Moura vengamos allá o Van Persie que prueba dispara de lejos y a punto de marcar Van Persie es que es lo que hay que hacer dispara con Van Persie de lejos porque como te intentas meter hasta adentro es que al final de la quita esa falta de ritmo es lo que mi portero no salta exactamente lo bueno que tiene como tiene mucho tiro pues hay que probar de lejos ojo Van Persie Van Persie Van Persie marca marca Robin Van Persie el 3 a 1 hat trick en su cuenta personal la verdad es que el primer gol de penalti segundo gol ya habéis visto lo que ha ocurrido y ahora sí bueno entre los dos defensas se ha metido ahí y marca Robin Van Persie definido muy bien 3 a 1 tiempo de descuento ojo Ibra ojo y 3 a 2 vaya gol otra vez como el primero otra vez como el primero el mismo rollo se lía entre los dos centrales que si tuya mía que si no y aprovecha Ibra y Móvil para marcar el 3 a 2 y se pone emocionante este duro de cracks chicos con esa cagada de la defensa bueno está siendo hoy este partido va a estar siendo el partido de las cagadas por parte de las centrales y por parte de Tony el portero se ha dado David Luiz en propia o sea no se le han dado Van Persie Ibra y Móvil 8,3 y Van Persie 8,4 8,4 y ya lo tenéis ya lo ha hecho Tony Van Persie 8,4 Ibra y Móvil 8,3 o sea que está súper igualado se va a decidir en el próximo partido así que nada chavales ahora me invitará Tony vamos a disputar el segundo partido el segundo duelo entre Van Persie y Zlatan Ibra y Móvil así que hasta ahora y vamos a disputar este segundo partido este segundo partido de duelo de cracks entre Roby Van Persie y Zlatan Ibra y Móvil vamos a ver quién gana de momento gana por una décima gana Van Persie y venga vamos allá ojo ha cambiado ha cambiado de portero ha puesto a CityQ en vez de de a Rufiensu ya sabemos que supongo ya sabemos por qué es que ha sido lamentable tío el gol ese vamos allá ahí Touré ojo Van Persie ojo Van Persie Van Persie y golazo de Robin Van Persie vamos allá adelantamos en el marcador ahora sí golazo golazo de Robin Van Persie sí ahí estuvo a punto de llegar pedimos es lo que le pasa Van Persie y tarda mucho en armar el tiro a ser no tiene esa punta de velocidad y tienes que disparar con mucha con mucho tiempo si no es lo que pasa se te echa el central encima al defensa y es que te la quita o puede pasar que provoque penalti ¿no? como el primer partido muy activo Van Persie ¿eh? sí bastante activo oh qué lástima no van Cavani ojo que no vale pero ojo Ibrahimovic y empata vaya lío ante el portero la defensa otra vez otra cagada de la defensa y marca Ibrahimovic si es el portero que se la ha dado sí, sí no sé que ha hecho el portero no sé otro gol de de file yo no lo entiendo macho este juego los fallos que tiene y bueno pone mucha emoción a este doble que va a estar súper apretado va a estar hasta el último minuto no se va a decidir sí, sí madre mía madre mía creo que ha faltado para que la enganche sí, sí ha faltado nada el canto honduro ojo Van Persie uff a puntito de llegar buena jugada jodimaría para Van Persie otra vez solo que la una ojo 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 Ibra y marca Ibrahimovic que llega y hay como un killer como un delantero centro nato marca Ibrahimovic el 2 a 1 segundo gol de Zlatan y bueno yo creo que va ganando ahora mismo el duelo yo creo que irá claramente bien definido por Zlatan Ibrahimovic 2 a 1 ya justamente en el filo del descanso así que a Van Persie no le queda otra que marcar por lo menos un gol sí como mínimo sí que tienen posibilidades de ganar y bueno vamos con la segunda parte 8 con 1 Ibra no, no, mira yo Van Persie 7 con 6 7 con 6 ganaría Ibra ojo de María para Van Persie vamos y paraón vaya paraón de Sirigu qué diferencia eh Sirigu qué diferencia buena jugada buen disparo de Van Persie paraón de Sirigu bueno vamos a sacar el cone con Van Persie vamos a ver si suena la flauta hay una asistencia y marca Sirigu no, no ¿de dónde está Ibra ojo de María el pase para Van Persie empata Robin Van Persie que vale el gol no es fuera de juego buena jugada asistencia de Di María que encontró el hueco para pasársela a Van Persie ya sabéis que Di María no podía marcar y marca Van Persie empata 2 marca Placer imaginais que queda en empate el duelo había que hacer un desempate había que jugar un duelo pues puede ser perfectamente si gana por una décima Ibrahimović había empate ojo Van Persie uff qué lento me está gustando Di María mira que siempre sabes que siempre lo critico no me está jugando bien tío ojo de ser perfecto vamos Van Persie vamos Van Persie y otro paradón otro paradón de Sirigu hombre el partido menos de match Sirigu vamos a caer el córner con Van Persie a ver si podemos dar una asistencia vamos allá remate nada Ibrahimović la última del partido seguramente la última de este duelo es que me la va a jugar pero que voy a meter de ahí uff muy bueno aquí en FIFA 15 todos posibles ojo hostia Matuidi Matuidi la ha tenido ahí Toni con Matuidi asistencia de Ibrahimović de cabeza y ojo todavía va a tener otra ojo Ibrahimović y marca Ibrahimović que decide este duelo de Crash en el último segundo chicos en el último segundo decide el duelo seguramente yo creo que lo podría tener ganado Van Persie pero esa jugada de Ibra que buenos Cavani tío yo creo que ha decidido el duelo este gol yo creo que ha decidido el duelo claramente final del partido gana Toni 3 a 2 con hat-trick de Ibrahimović y yo creo que bueno claramente gana el duelo si pues hemos quedado empate a 2 pues posiblemente podría haber sido Van Persie ganador o no sé cómo esté la cosa pero yo creo que ha ganado Ibrahimović con ese gol ese hat-trick es que ha decidido el último segundo la última jugada que se ha sacado de puerta que pensaba yo que ya fitaba al final del partido y bueno vamos a ver las notas medias Van Persie 8 con 8 Ibrahimović 9 con 4 o sea que no hace falta ni contar en el anterior en el primer partido ganó por una décima ganó Van Persie y en esta ha ganado Ibrahimović por 6 décimas o sea que ganaría por 5 décimas de diferencia el ganador de este duelo es Zlatan Ibrahimović y Toni así que bueno chavales espero que os haya gustado este duelo de Crash ya iremos haciendo más con otros jugadores poco a poco iremos mejorando todavía mejor la calidad de estos duelos y nada chavales poned comentario lo que queráis suscribirse para más si no lo estáis y nos vemos en otro episodio más de FIFA 15 saludos y hasta la próxima adiós adiós